Nos preparamos de la misma manera que nos preparamos el año pasado y que nos dio el resultado de haber clasificado en ese séptimo lugar para jugar este campeonato. Con mucho esfuerzo físico, con una pretemporada bastante dura, entrenando duele de turno, como lo hacemos ya hace bastante, y con mucha expectativa de arrancar este campeonato. Con respecto a las expectativas, ¿cuál es el objetivo? ¿Con qué se conforma Manuel Nico? Teniendo en cuenta que San Luis ha tenido un gran año el año pasado y que estuvo muy cerca de llegar a semifinales. San Luis hoy está para darle pelea a cualquier equipo. Sabemos que nos encontramos con el mejor nivel de rugby de todo el país. Así que, como te dije, sabemos que va a ser duro, pero creo que estamos a la altura, nos preparamos para esto. Así que esperemos ir de menor a mayor. Y nos enfocamos partido a partido e ir mejorando. Nada más que eso. Con respecto al juego, ¿sigue la mentalidad de arriesgar del año pasado con respecto al ataque? ¿Y en defensa sigue todo igual? Sí, claro. Creo que es un poco las premisas del rugby de hoy. Creo que, por suerte, logramos mostrar una buena obtención con dinamismo el año pasado en nuestros backs. Así que esperemos seguir de la misma manera y creo que eso es lo que nos va a dar por ahí el plus que nos dio el año pasado. ¿Hay bajas importantes en el plantel? Sí, obvio, claro que sí. Esperemos que Renzo Barrier llegue. La verdad lo estamos esperando. Sabemos que él está afectado al circuito y está arrastrando una lesión, pero esperemos contar con él. La de Bebi Roesta, que fue nuestro win el año pasado. Y Stefano Giantorno, que está, digamos, con la selección de Brasil. Pero después de eso, creo que hay plantel y los chicos que están abajo los pueden suplantar muy bien. Con respecto a Stefano Giantorno, sos el capitán del equipo y además es amigo personal tuyo. ¿Cómo recibiste la noticia de que el cabra, tu amigo, esté en el seleccionado de Brasil? Imagínate, me pone muy contento por él. Está disfrutando mucho. Es una experiencia increíble para él. Se lo merece por cómo se entrena, por cómo vive el rugby. Así que, bueno, por suerte él está disfrutando mucho. Esperemos que siga así.